Liturgia de las Horas Viernes de la décima semana del tiempo ordinario, segunda semana de salterio, doce de junio, laudes, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Te doy gracias, Señor, tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo. Tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo de esta alma que va herida, ansiándote sin taza ni medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente. Eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente. Quiero escuchar tu canto. Que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto. Que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán. El Santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella revelando poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos, estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra. Y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas. Y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su viento y corre. Anuncia su palabra a Jacob. Sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así. Ni le dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. De la carta a los Efesios. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora por la sangre de Cristo estás cerca. Los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles. Una sola cosa derribando con su cuerpo el muro que los separaba. El odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas. Haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos. Uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz. Dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo. Al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo. Al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. El Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo. Al Dios que hace tanto por mí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libre de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta el Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Para que a nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha. Para purificar nuestras conciencias de las obras muertas. Y digámosle con fe. En tu voluntad Señor. Encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día. Concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad Señor. Encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado. Con tu poder y con tu providencia lo conservas. Ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad Señor. Encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua. Purifica con esta agua. Purifica con esta agua nuestros pecados. Y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad Señor. Encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos. Oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina. Así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.